Desde el lanzamiento de Procrear Bicentenario por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 1.160 familias de pergamino iniciaron su crédito hipotecario. Estas familias fueron seleccionadas a través de sorteos 100% transparentes realizados por Lotería Nacional y obtuvieron su crédito en el banco hipotecario. Otras familias aún no pudieron concretar su crédito ante la dificultad de conseguir lotes urbanos a precios razonables. Por eso, Procrear Bicentenario adquirió un predio para que las familias sin terreno propio puedan acceder a un lote y construir su vivienda. Estos lotes hoy serán sorteados para que las familias de pergamino puedan cumplir con el sueño de la casa propia. El terreno dispone de 406 lotes en un predio de 16,7 hectáreas y se encuentra ubicado sobre Avenida Barrancas del Paraná y Comandante Espora. Además, cuenta con los servicios de agua corriente, electricidad, alumbrado público, desagües pluviales y red cloacal. Procrear Bicentenario sigue trabajando para que más familias de pergamino puedan cumplir con el sueño de la casa propia. Porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Procrear Bicentenario. Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación.